Chincha Baja Chincha Baja, distrito más antiguo de la provincia de Chincha y de toda la región Ica, creada con el nombre de Villa Santiago de Almagro, el 20 de octubre de 1537, por el conquistador Diego de Almagro. Dentro de sus límites se encuentra el Centro Administrativo del Reino Chincha, conocida como Huaca la Sentinela, una de las atracciones turísticas más visitadas de la provincia. Es por ello que en ese informe usted va a conocer las maravillas de este atractivo turístico. Y si recordamos tanto en muchos años fue chul, 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 chul. Si le miramos vos, cuando me toló, no lo corronar al cambio. No, con el herida, flambió la bandera, gallardo de amor. No, con el herida, flambió la bandera, gallardo de amor. Y para saborear este informe, vamos a conocer la variedad de platos típicos de Chincha, en una degustación preparada en el parador turístico ubicado en la Huaca la Sentinela. ¡Gracias por ver el video! La Paz 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 La Paz